Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Colombia prepara desde ya su próximo partido, que será contra Paraguay, pero antes analicemos un poco la tabla general y lo que enfrentan los otros equipos. En primer lugar quedó Argentina con 12 puntos tras caer 2 a 0 contra Uruguay, los dirigidos por Marcelo Bielsa lograron vencer al mejor equipo de las eliminatorias. La albiceleste estaba invicta hace mucho tiempo, pero les llegó un rival de nivel y no pudieron conseguir el resultado positivo. Uruguay empezó a tomar vuelo, algunos tenían dudas, sin embargo Bielsa poco a poco está buscando la mejor versión de su equipo y desde ya le está dando resultados. Quedaron de segundos con 10 puntos, Colombia con la gran victoria ante Brasil se ubica en la casilla número 3 con 9 puntos y se convierte en la única selección invicta de estas eliminatorias. Hasta el momento Néstor Lorenzo no pierde un solo partido con la tricolor y se espera seguir sumando puntos en esta doble jornada, sería el mejor panorama para Colombia. Venezuela queda de cuarto puesto con 8 puntos, luego de empatar a 0 contra Ecuador. La vino tinto tenía un duro rival y pudo conseguir un punto aunque estaban de locales, siempre en casa se busca la victoria, ahora tendrán que buscar los puntos de visitante. Brasil se ubica en la quinta casilla con 7 puntos. No recuerdo la última vez que la verde-amarela estuvo por fuera de los primeros tres puestos. Los brasileños desde siempre han tenido uno de los mejores rendimientos en eliminatorias, pero tantas bajas y un poco el cambio de generación les está afectando. Ecuador está en la casilla número 6 con 5 puntos, si no tuvieran la sanción de la FIFA fácilmente estarían por encima de Brasil. Paraguay está en la casilla número 7 con 5 puntos, no muy alejados de la canariña y la tri. Chile también consigue 5 puntos y está de octavo. En las últimas posiciones quedaron Bolivia con 3 puntos y Perú con solo 1. Los peruanos pasan por uno de sus peores momentos a nivel futbolístico y su entrenador no ayuda mucho. En algunas ocasiones, si una selección llega a estos resultados, el DT era reemplazado de inmediato. Sin embargo, Perú ha conseguido un solo punto de 15 posibles y Reynoso sigue dirigiendo. Algo muy curioso, si pierde el próximo partido, muy seguramente salga de Perú. Los siguientes partidos son los siguientes correspondientes a la fecha 6. Colombia contra Paraguay. La tricolor estará de visitante y busca el puntaje perfecto en la doble fecha, 6 de 6 posibles. Paraguay no pasa por su mejor momento y es un rival muy cómodo, pero no hay que confiarse. En muchas ocasiones, los equipos de locales se crecen y Colombia tiene que seguir con la misma confianza. Ganarle a Brasil no es de todos los días y esa energía hay que mantenerla. Ecuador contra Chile. Ambos equipos necesitan sumar puntos, pero la tri estará de local y con su gente. Se espera una victoria. Perú contra Venezuela. Los peruanos de local necesitan salir del fondo de la tabla. Aunque no cambiaría mucho, solo pueden sobrepasar a Bolivia por un punto. Los venezolanos quedaron en deuda, así que también buscan su oportunidad. Uruguay contra Bolivia. Aquí la balanza está con el equipo de Bielsa, que juegan de locales. Se espera que Uruguay gane y sigan los primeros lugares de la tabla. Para finalizar, tenemos uno de los partidos más esperados. Argentina contra Brasil. Ambos equipos perdieron en esta jornada 5, algo que nunca había pasado. Por ese motivo, será un duelo a muerte. Argentina para seguir en el liderato. Y Brasil para cortar la mala racha. Además, juegan de locales. Ninguna selección por eliminatorias le ha ganado a Brasil en condición de visitante. Siempre la verde amarela del local gana o empata. Así se jugará la siguiente ronda. Para ustedes cracks, ¿cuál será el resultado de Colombia contra Paraguay? Yo estoy seguro que le podemos ganar de visitante. El partido contra Brasil nos dio mucha confianza. Y Lucho hasta puede repetir la dosis. Ya saben que en la parte de los comentarios pueden opinar su pronóstico. Hablando de la tricolor, en las últimas horas, otro jugador es desconvocado. La federación a través de sus redes sociales compartió lo siguiente. El cuerpo técnico de la selección Colombia de mayores se permite comunicar que el jugador Davinson Sánchez del Galatasaray no podrá continuar en la convocatoria debido a la tarjeta amarilla que recibió en el partido frente a Brasil. Muchos se preguntan por qué el jugador no puede permanecer en el grupo. Esto se debe al reglamento FIFA. El jugador por acumulación de tarjetas amarillas debe cumplir una fecha de sanción. Y como el partido contra Paraguay es la última fecha, no es necesario que permanezca en el plantel. Además, su equipo lo necesita para seguir con los entrenamientos y adaptación. Sánchez recibió la tarjeta amarilla luego de una dura entrada contra Vinicius, donde el brasileño sale por lesión. Muchos dicen que fue por la falta del colombiano. Por el momento se desconoce cuál será su reemplazo para el partido contra Paraguay, pero muy seguramente cuesta este de titular. Lo bueno es que recuperamos a John Arias, pieza fundamental del equipo. Luego de cumplir su fecha de sanción, Arias puede estar presente desde el arranque. Cabe recordar que James y Castaño salieron del partido muy golpeados. Machado también y salió de cambio por Borja. Lorenzo tendrá que estar muy pendiente del 10 y el jugador del Cruz Azul, que se consagró como una de las figuras. La federación compartió en las últimas horas el día después. El grupo entrenó en la noche para evitar un poco el calor y el desgaste de la temperatura. El viaje a Paraguay está programado para el día de mañana, 19 de noviembre. En el video compartido por la federación, no se vea ningún jugador con molestias físicas. Seguramente Lorenzo tenga un plan con James para que su recuperación sea lo más rápido posible. El 10 tiene que estar presente en el próximo partido. Cambiando de tema, en las últimas horas se volvió viral una pelea que pasó después del partido, entre miembros de la delegación brasileña y varios colombianos que estaban en la zona de prensa, esperando a Lorenzo y Diniz. Según algunos periodistas, la pelea empezó porque no tenían bien definidos los espacios para ambas delegaciones. Los brasileños, después de perder, querían más espacio en la zona de prensa, pero los colombianos no dejaron que esto pasara. Cuando el ambiente se puso tenso, comenzó la pelea, y en algunos videos quedó captado el momento. No duró mucho, puesto que la policía y los mismos miembros calmaron la situación. De igual manera, este inconveniente se volvió viral en todo el mundo, y más sabiendo el contexto de la derrota de Brasil. Ya para finalizar, gente, la prensa mundial está elogiando el momento de Luis Díaz. Además, el lucho fue incluido en el once ideal de la fecha 5 de eliminatorias. El portal deportivo Sofascore calificó con 9.3 al colombiano. La nota más alta con el siguiente mensaje. Luis Díaz fue el artífice de la primera victoria de Colombia ante Brasil, en la historia de las eliminatorias sudamericanas, gracias a su doblete. Los cafeteros triunfan y alcanzan la tercera posición en la tabla, sin dudas la figura de esta jornada. Díaz no fue el único colombiano, Luis Sinisterra también fue incluido en el once. El equipo completo es el siguiente, en la portería Alisson, en la zona defensiva Araujo, Maripan y Oliveira, en el mediocampo Quinteros, Pulgar, Baca y Suazo, en la zona de ataques Sinisterra Messi y Díaz. Curiosamente no estuvo James, que hizo un partidazo contra Brasil, y asistió a Lucho para el doblete. La FIFA y Conmebol también felicitaron al Guajiro por su desempeño. Todos los días no se le marca un doblete a Brasil y en casa. Este partido pasa a la historia y consagra a Díaz en la tricolor. Seguramente esté titular ante Paraguay, comandando el ataque. En un próximo video analizamos cuáles son los cambios que hará Lorenzo para este partido, donde tenemos que sumar otros 3 puntos. Ya dejamos escapar unos contra Uruguay y Ecuador la fecha anterior de eliminatorias.